Como todos sabemos, el estilo vintage sigue siendo un gran aliado para la decoración de interiores. Se trata de una moda que nos teletransporta en el tiempo y recupera el encanto de épocas pasadas. El estilo vintage está presente en cualquier objeto de corte antiguo e inspirado en los años 40 y 50, una época donde la elegancia era protagonista. Este estilo se asienta en diseños de antaño pero con la utilización de elementos vanguardistas. Lo mejor de la filosofía vintage es que no es necesario invertir mucho dinero. Este estilo aboga por el reciclaje y do-it-yourself de muebles y accesorios, aportando a cada rincón de tu hogar una personalidad única. Para manifestar este estilo en casa, deberás hacer uso de colores en tonalidades pastel, su principal característica. Elementos como las mesas puedes pintarlas en blanco, un representante de este estilo, aunque actualmente son muchas las personas que le están dando una oportunidad al tono coral y aguamarina. Los estampados son otro aliado del estilo vintage. Alfombras, cojines o cortinas pueden ser una buena opción para aplicar este recurso. En el caso de las paredes, puedes emplear un elemento como el papel tapiz. Si hablamos de muebles, una gran alternativa para que luzcan al puro estilo vintage son los muebles de hierro forjado, muy fáciles de encontrar en rastros y mercadillos de segunda mano. Las flores son otra de las grandes características del mundo vintage y suelen estar presentes en prácticamente todas las estancias del hogar. Ya tienes la excusa perfecta para darle un aspecto floral a tu vivienda. Otro de los elementos clave de este estilo es la iluminación rústica. Combina elementos de madera con bombillas y dale luz a tu hogar. Además, puedes hacer uso de lámparas colgantes en el techo, evitando así que no quede ningún rincón sin decorar. Los espacios abiertos también son una buena opción si queremos recrear un aspecto envejecido. Puedes hacer tus propias estanterías utilizando palets y recubriéndolos con betún de judea, una gran opción para conseguir el toque vintage y retro. ¿Tienes guardado un tocadiscos antiguo? Ahora es el momento de sacarlo. Utilízalo como elemento decorativo en el salón o sala de estar y recréate en el viaje de la música. También puedes decorar las paredes de tu hogar con diferentes vinilos que tengas almacenados. Como has visto, convertir tu hogar en la manifestación del estilo vintage no es una tarea complicada y aportará una personalidad diferente y única a tu vivienda. Aunque se trate de un enfoque antiguo, el mundo vintage está en plena moda. Conseguirás que tu hogar esté a la última.